Hola que tal amigos, lo que quiero hacer en este capítulo es lo siguiente, quiero que cuando hagamos clic a una de estas etiquetas nos redireccione a una sección similar a la que tenemos acá solo que acá en vez de decir categoría y el nombre de la categoría va a decir etiqueta y el nombre de la etiqueta y los posts que se nos van a mostrar van a ser los posts que coincidan con esa etiqueta en esta sección donde vamos a mostrar los posts en una determinada etiqueta vamos a utilizar una tarjeta igual a esta para mostrar el listado de posts entonces como vamos a utilizar la misma tarjeta para mostrar los posts sería buena idea si el código que estamos utilizando para mostrar esa tarjeta lo lleváramos a un componente de blade y de esa manera cada vez que queramos utilizar esa tarjeta simplemente llamamos al componente en el canal ya tengo dos vídeos en el que hablo sobre los componentes de blade hablo sobre los componentes de blade de clase y los componentes de blade anónimos si es que nunca has trabajado con los componentes de blade yo te aconsejo que lo primero que hagas es que te dirijas a ver esos vídeos el cual te va a aparecer una tarjetita en la parte de arriba del vídeo y te vas a poder dirigir a esos vídeos haciéndole clic muy bien lo que vamos a usar ahorita son los componentes anónimos para crear un componente anónimo lo que tengo que hacer es dirigirme a la carpeta resource view y en esta carpeta crear una carpeta más el cual se va a llamar components dentro de esta carpeta voy a crear un documento blade que le puedo poner por ejemplo cart pos.blade.php ahora voy a dirigirme a esta vista donde estamos mostrando el detalle de los pos esta vista lo encontramos dentro de la carpeta pos y la vista se llama category.blade.php ahora lo que voy a hacer es copiar todo esto que tenemos acá que es el código que estamos utilizando para mostrar esta tarjeta lo corto y lo voy a pegar en esta vista que hemos generado hace un momento luego vamos a dirigirnos acá y vamos a llamar a ese componente que hemos creado para llamar un componente lo que tenemos que hacer es escribir la siguiente etiqueta x seguido del nombre del componente en este caso el componente se llama cart pos entonces lo pongo acá cart pos si revisamos lo que tenemos acá vemos que acá estamos utilizando una variable llamada pos entonces nosotros deberíamos pasarle al componente esa variable y como lo vamos a pasar de la siguiente manera acá vamos a poner dos puntos pos igual y le pasamos esta variable que tenemos acá ahora no solo basta con colocarlo acá si no debemos recibirlo en el componente y para recibirlo en el componente lo que tendremos que hacer es acá definir la directiva de blade props y escribir el nombre de esta variable esta variable se llama pos si ahora volvemos acá y actualizamos vemos exactamente el mismo resultado solo que esta vez esta tarjeta que tenemos acá lo tenemos en un componente y ese componente lo estamos llamando acá muy bien ahora lo que vamos a hacer es crear la ruta a la cual nos van a redirigir cada vez que hagamos clic sobre una de las etiquetas entonces nos dirigimos a nuestra carpeta de rutas el cual es road web y por acá vamos a crear una nueva ruta voy a poner road head la url de esta ruta va a ser tag slash y vamos a recibir por parámetro una variable llamada tag y el control de esta ruta se la vamos a asignar al controlador post controller y al método tag este método aún no lo creamos le vamos a dar también un nombre vamos a decir que el nombre de esta ruta va a ser post punto tag ahora vamos a dirigirnos a ese controlador y acá abajo lo creo voy a poner public function tag este método está esperando recibir una variable llamada tag y vamos a decirle que esta variable se trata de una instancia del modelo tag entonces le voy a dar enter para que se agregue automáticamente esta línea acá y por el momento lo que quiero que ocurra es que me retorne lo que tengo almacenado en la variable tag perfecto ahora me voy a ir al componente carpos y en esta etiqueta vamos a pedir que apunte a esa ruta que acabamos de crear entonces acá voy a poner un road y le pasamos el nombre de la ruta el nombre de la ruta es post punto tag y tenemos que pasarle también un parámetro que en este caso es el parámetro tag vamos a verificar vamos a verificar vamos a actualizar ahora si hago clic clic a esta etiqueta por ejemplo me redirecciona a la url blog punto test tag slash 6 y me está retornando el registro de esta etiqueta ahora lo que me interesa es que nos retorne el listado de post que le pertenecen a esta etiqueta entonces lo que vamos a hacer es volver al controlador y acá accedo a la relación que creamos anteriormente con post para que nos retorne todo el listado de post que le pertenecen a esta etiqueta vamos a actualizar y encontramos todos los post que le pertenecen a esta etiqueta pero acá vamos a tener un pequeño inconveniente el listado de post que nos está devolviendo son todos los post que le pertenecen a esta etiqueta incluyendo los post cuyo estatus es 1 o sea los post que aún no están publicados por ejemplo acá tenemos 1 y lo que deberíamos hacer ahorita es agregarle un filtro en el cual especificamos que solo quiero que nos retorne los post cuyo estatus sea 2 entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente no vamos a pedir que nos retorne todo el listado de post sino vamos a pedir que nos retorne la relación para lo cual le ponemos acá los paréntesis luego le agregamos un filtro se lo agregamos con el método where y vamos a pedir que nos retorne todos los post cuyo estatus sean 2 y luego de agregar este filtro debemos pedir que nos genere nuevamente la colección para lo cual le paso el método head si hacemos eso y actualizamos ahora vamos a ver que nos va a retornar solo los post cuyo estatus sea 2 quiero que estos post se ordenen de manera descendente el id mayor aparezca de primero y vaya disminuyendo conforme vayamos bajando entonces acá le voy a pasar el método latex y que lo ordene de manera descendente por el id actualizamos tenemos lo siguiente y en vez de generar la colección con head voy a generar la colección con paginate para tener los post paginados y le vamos a decir que lo pagine de 4 en 4 actualizamos y ahora obtenemos lo siguiente perfecto entonces no vamos a pedir que nos retorne esto sino esto lo vamos a almacenar en una variable en una variable que se llame post luego vamos a pedir que nos retorne una vista la vista se va a encontrar dentro de la carpeta llamada post y se va a llamar tag a esta vista debemos pasarle dos cosas en primer lugar el listado de post y en segundo lugar la información de la etiqueta ahora vamos a dirigirnos a la carpeta post y vamos a crear la vista tag vamos a la carpeta resource view abrimos la carpeta post y acá generamos la vista tag.blade.php y básicamente lo que vamos a incluir en esta vista va a ser lo mismo que lo que incluimos en la vista category vamos a copiar esto vamos a pegarlo acá y lo único que vamos a cambiar es esto que dice etiqueta y acá en vez de acceder al objeto category vamos a acceder al objeto tag y de igual manera estamos pidiendo que nos retorne su nombre luego se va a imprimir el listado de post y acá la paginación vamos a verificar actualizo me dice etiqueta el nombre de la etiqueta y acá me aparece el listado de post y acá encuentro la paginación si quiero dirigirme a otra etiqueta hago clic acá ahora me muestra el listado de etiquetas que le pertenecen a esta etiqueta y por último lo que también deberíamos hacer es lograr que cuando hagamos clic a las etiquetas desde la vista principal de mi aplicación también nos redirija a esas etiquetas entonces vamos a abrir esa vista vamos a cerrar ya todo esto y esa vista se encontraba en welcome perdón acá no era en post.index acá lo tenemos y acá donde estamos imprimiendo nuestras etiquetas vamos a hacer que apunten a esa ruta voy a llamar al método route y voy a pedir que apunte a la ruta post.tag y acá tendríamos que pasarle la información de la etiqueta perfecto actualizamos acá y ahora si hiciera clic a una de estas etiquetas me redirecciona a esta ruta volvemos me parece que este título con respecto a las etiquetas están muy pegados entonces vamos a darle cierta separación con margin top 2 venimos, actualizamos y ahora sí se ve mejor y hasta acá nos quedamos en este capítulo en el próximo capítulo lo que vamos a hacer es instalar la plantilla admin LTE la cual la vamos a utilizar para la parte administrativa de nuestra aplicación este video no lo voy a regrabar ya que ya tengo un video donde explico cómo instalar esa plantilla así que lo que voy a hacer es incluir ese video a esta lista de reproducción y quiero que hagan exactamente lo que expliqué en ese video y por último para terminar con este capítulo me gustaría agradecer a dos nuevos mecenas del canal uno es Daniel Bravo y el otro mecenas es Alex Narváez Alex me dejó un mensaje muy emotivo en mi cuenta de Patreon el cual lo he publicado en la cuenta de Facebook de Coders Free si quieren leerlo el link se lo estaré dejando en la descripción del video sin más me despido y nos vemos en el próximo capítulo ¡Gracias! ¡Gracias!